Hola niños de tu bolsa, eres súper, 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 emocionada porque hoy estoy con mi... ¡Mamá! Sí, sí, me encanta. Como les dije, vamos a hacer un tutorial de maquillaje. Ahora sí, vamos a hablar. Familia. Familio. Familia. Familio. Lo que pasa en casa, no se queda en casa. Bueno, creo que lo hagan con sus papás porque no quiero que lo usen solo porque cuando venga su mamá, ya va a estar destrozado. Bueno, vamos a, vamos a empezar. Lo siguiente que vamos a hacer es coger un corrector. Vamos a ver. Bueno, nos vemos, me voy a cuidar, pero... Les puedo explicar que esto lo hagan en casa, pero es súper divertido porque lo pueden hacer con su mamá y es súper divertido porque es como jugar. Solo por acá falta. Intentemos hacerlo. Bye. Bye. Pero cuando falta la naricita. Listo. Lo siguiente a esto. Oh, parece bolitas. ¿No sé cómo se llama? La base. La base. Wow. ¡Ay, me voy a mocar! ¡Ay, es súper linda! Miren mi cara, les voy a comentar que estoy muy divertida, voy a ponerme esto aquí en los cachetitos, esta bolsa es gigante para mi carita chiquitita, listo, voy a poner los cachetitos, esta blanca, estoy blanca, estoy blanca, me voy a poner estas sombras hermosas, el color que me voy a poner es este, me voy como a venta de rito, me trajeré y un poco de brillante, estoy poniendo amarillo para que se vea más lindo en igual todo eso, y el morado que es super lindo, me van a ver como me veo, no me gusta, me quedé horrible, horrible, bueno creo que este color no funcionó, este va a estar más bonito, me lo voy a poner más bonito, wow, que hermoso, amarellito arriba para que no te quede tan fuerte, ¿no? fuerte, ok, listo, mis sombras están listas, miren con este color, bien, ahora tus cejas, pero ¿cómo lo hago? pregunta, mamá hermosa, ¿cómo lo hago? dígame, Ani, ¿cuál tú? si sabes, por favor denme la like, wow, no, no mamá, ¿en las cejas? sí, ay, eso es para qué? para echarme las cejas, las cejas, y quieren más oscuras, aunque a mí no me gusta que queden oscuras, y bueno, así es el maquillaje de la gente, en mis ojos, ay, ay, voy a poner esto aquí de puntitos para que se me queden, mucho cuidado, bueno creo que nos vemos ahorita, adiós, bueno ya me puse todo, miren como quedó de brillantito, ahora sí, tus mejillas, wow, este color rosa, lo llamo rubor, y es súper lindo, o sea que me voy a pintar, listo, brilla mis mejillas, brilla mis mejillas, brilla mis mejillas, y les voy a pintar, miren, lucharas, miren, les voy a mostrar, ¿ok? este es el primero éste es el primero, súper lindo, venen el color, miren el muñequito, miren la brucha más mira, miren, miren, oh, manita, vamos, vamos a ponerla la caja justo por aquí, rojo las mejillas a las cejas, ahora sí, mi colorete a mis quemados, ¿Cómo quedó? A ver Este es de La Brasta Vamos a ponernos este primero Voy a empezar Quedan los brillantes Miren, vamos a hacerlos Y a ver cómo quedó Vamos a pegarlos La 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 Ya me vení Vení como quedó atrás Yo les muestro La cara Una de dos ¿Qué te estás echando ahí? Perfumir ¿De quién? ¿Por qué? Bueno chicos, esto es lo último Que les quería decir Espero que les haya gustado este video Con mamá Uuuu Los amo Y pues antes de terminar este video Por favor suscríbase al canal de mamá Mamá hace muchos videos de maquillaje He jugado Muchos No se vayan todavía Porque vamos a darles un saludito ¡Sí! Un saludito Un saludito para Felipe Un saludito para Un saludito para Un saludito para Caro de Medellín Un saludito para mi abuela Lucas Nubia Un saludito para mi abuela Nubia Que vive en Nubia Un saludito para Pipe Un saludito para Nubia Mi amiga del colegio Y por último Y por último A mi familia Bueno hasta que el día de hoy Espero que les haya gustado este video Adiós Buenas Besas Lo que pasa en casa No se queda en casa No se queda en casa No se queda en casa Un saludito para mí